Terminen estas persecuciones y estas capturas. Siempre tratan de sacar su cosecha política. Se trata de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Esos no son delitos de lesa humanidad. El arresto de cuatro de 17 militares señalados de participar en el asesinato de los padres jesuitas se mantiene en la agenda pública. El cruce de declaraciones es evidente entre las principales fuerzas políticas. Unos hablan de retroceso y otros de justicia. Terminen estas persecuciones y estas capturas. No consideramos, o más bien consideramos, que de continuar las capturas podemos poner en riesgo los acuerdos de paz. La oposición política quiere sacar raja política de un tema muy delicado. Eso no es correcto, porque el país clama por estabilidad y tiene suficientes problemas como para empezar a generar nuevos. Al ruedo se lanza el abogado defensor de 13 militares, señalados por un tribunal español, negando que el asesinato de los seis jesuitas, junto a sus colaboradoras, se trate de un crimen de lesa humanidad, tal como lo señala la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, postura que no es del agrado de sectores políticos. Hay crímenes cometidos por agentes del Estado, en abuso de su poder, y que se trata de crímenes atroces. Él no debería de estar tomando esas posiciones, sino que él debería de estar abonando a que los derechos humanos en El Salvador se cumplan. A mí las opiniones de todos los demás, de verdad te digo, me resbalan y me tienen sin cuidado. Yo estoy dispuesto a debatir el tema de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra con quien sea. Independientemente del enfrentamiento político, lo cierto es que el futuro de los retenidos depende de la decisión que tome la Corte Suprema de Justicia, órgano que por cierto también es cohesionado. Dos de los 15 magistrados no podrían conocer en este caso. A espera de la decisión se encuentran sectores políticos. Edward Cina y Blanco, porque él fue acusador particular del caso, representando a los jesuitas. Y el doctor Florentín Meléndez, porque resulta que creo que fue en mayo del año 2010, en donde él emite una opinión, en donde ya hay una opinión adelantada. La Corte deberá sesionar en los próximos días para conocer el futuro de los procesados. De esto podría depender la estabilidad política del país. Con imágenes de Iber Ábalos, informó Raúl Hernández. Fue la forma, la manera de hacer la consulta.